¿Qué pasó el 22 de enero de 1967? El 22 de enero hubo una fallida conspiración opositora en Managua, a la cual siguió una sangrienta represión. Muchas personas murieron y la cifra exacta de muertos nunca se pudo conocer. Aquella tragedia ocurrió porque la gente demandaba elecciones libres y transparentes pero los Somoza se obtinaban en no permitirlas. La oposición política de aquel tiempo, ante la inminencia de un nuevo fraude en las elecciones del 5 de febrero de 1967 optó por ensayar una rebelión aquel 22 de enero. Durante una gigantesca manifestación por el cierre de la campaña electoral, con la esperanza de forzar al gobierno a dar las garantías para que los comicios pudieran ser libres y limpios. En 1963, Luis Somoza entrega la presidencia a René Schick Gutiérrez, quien fue señalado de estar sometido a la voluntad de los Somoza. Al morir Schick de un infarto en julio de 1966, el presidente del Congreso, Lorenzo Guerrero, concluye el periodo presidencial. Las presiones de Anastasio Somoza sobre su hermano Luis, hacen que le apoye como candidato presidencial, pero antes se ha encargado que el Congreso Nacional apruebe una ley que prohíbe la reelección presidencial continua. Esto sucede en la campaña de 1966. A su muerte, después de una confrontación violenta en León, cuando se proclamaba la candidatura de Somoza de Baile, le sobrevino el infarto, murió el 3 de agosto, casi abandonado ahí en la Casa Presidencial. La Casa Presidencial 1966, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del diario La Prensa, y Fernando Agüero Rocha fundaron una coalición de partidos políticos opuestos al somocismo, lo llamaron Uno, Unión Nacional Opositora, para las elecciones presidenciales del 5 de febrero de 1967 y derrotar al candidato del oficialista Partido Liberal Nacionalista, PLN. El candidato presidencial de la Uno era Fernando Agüero Rocha, conservador, por lo tanto Pedro Joaquín Chamorro Cardenal usó la prensa como medio de propaganda de la coalición, pues era el coordinador de la Uno. Los lemas eran, basta ya, no más Somoza en el poder, Pinolero, Pinolero votá por Agüero, y, con Fernando, ando por Agüero, muero, porque para Agüero el pueblo es primero, con Fernando, ando con Agüero, muero, porque para Agüero el pueblo es primero, Pinolero, Pinolero, tenés que ir con Agüero. Eran aproximadamente las 10 de la mañana del 22 de enero, cuando el doctor Fernando Agüero salió de su casa en el carro de Carlos Estrada Vélez, acompañado por el doctor Luis Paso Sargüello, Armando, Ronaldo y William Estrada Vélez y Roberto Vélez Bárcenas. Arribaron al Club Managua, y entraron por la parte trasera. Después de su discurso el doctor Agüero se lanzó a la Plaza de la República, en su histórica marcha. La gente parecía estrujarlos, en un loco afán por estar cerca del máximo líder. La marcha se detuvo frente a Carlos Cardenal, y allí permanecen, por instrucciones del doctor Agüero. Los manifestantes se encontraban entusiasmados y llenos de valor cívico, dispuestos a permanecer en la avenida Roosevelt. Pero los manifestantes deciden continuar su marcha en dirección a la casa presidencial, Agüero continuó su marcha desenfundando una pistola, lo que fue interpretado por la Guardia Nacional como una provocación, algunos de los manifestantes llevaban armas escondidas las que usarían más tarde. En la esquina del edificio del Banco Nacional de Nicaragua los manifestantes se detuvieron ante un pelotón de soldados de la GM, el teniente Sisto Pineda Castellón se subió desarmado encima de un camión de los bomberos del Aeropuerto Internacional Las Mercedes, para preparar las mangueras y usarlas lanzando chorros de agua contra la gente cuando fue alcanzado por un disparo. En ese momento sonó otro disparo, realizado por un francotirador, quien estaba ubicado entre las ramas de los árboles del laurel de la India de la acera del Banco Nacional de Nicaragua y presuntamente disparó. Y momentos después comenzaron a oírse más disparos y se entabló una lucha armada entre el pueblo y la guardia. Algunos caían cegados por las balas y otros combatían valientemente en una forma desigual lo que hizo que la marcha retrocediera hasta llevar a Agüero al gran hotel, adentro era un total caos. Miles de nicaragüenses protestan porque no quieren que esta familia siga gobernando. Ocurre la llamada masacre de la avenida Roosevelt que según los opositores deja miles de muertos. Para los Somoza esta fue una provocación en la cual ni ellos ni sus soldados abrieron fuego. El intento en la manifestación del 22 de enero de bloquear la avenida central, de poner a algún agente medio armada para algún tipo de resistencia si la guardia nacional arremetía como un efecto arremetió y presionar para que se prolongara el periodo de Lorenzo Guerrero que suplía después de la muerte del doctor René Chico y que diera tiempo para que se hiciera una elección transparente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta hoy no se sabe el número exacto de muertos de la masacre de la avenida Roosevelt, pero se calcula que hubo entre 1000 y 1500 víctimas.